Buenas, y vamos a ver cómo se juega al parchís. El parchís normal es de 2 a 4 jugadores, si bien hay tableros que permiten jugar 6 u 8 jugadores. Al parchís se puede jugar con 1 o con 2 dados. Para preparar la partida le damos a cada jugador un cubilete, las 4 fichas de su color que coloca en su casa y 1 o 2 dados. En este juego los jugadores irán turnando, empezando por un jugador el que queramos, cada jugador en sentido horario irá haciendo su turno. En su turno el jugador primero tirará el dado o los dados y moverá sus fichas. El parchís se encuentra dividido en varias zonas, tenemos la casa, las casillas y los pasillos, uno para cada jugador. En cada casilla cabe un máximo de 2 fichas, tenemos casillas normales y casillas seguras, que son aquellas que tienen los círculos. Cuando sacamos un 5 en el dado, obligatoriamente, si podemos, tendremos que sacar una ficha de nuestra casa a nuestra zona de salida, que es aquella de nuestro color. Cada vez que nos queramos mover, simplemente elegiremos una única ficha y nos moveremos tanto como diga el dado. En este ejemplo 3, pues elijo una de mis fichas y muevo 3. A la hora de mover una de tus fichas siempre moverás hacia adelante, nunca se puede mover hacia atrás. Si saco un 6 y tengo una barrera, una barrera es tener dos fichas del mismo color en una casilla, estoy obligada a romper la barrera, es decir, a mover una de esas fichas. En este ejemplo tendría que usar este 6 para mover o esta o esta. Además, si saco un 6 y no tengo ninguna ficha en mi casa, en lugar de mover 6 casillas con una ficha, moveré 7. En este ejemplo haría esto. En este otro caso podría, por ejemplo, mover esta aquí, esta aquí o esta aquí. Sin embargo, si tengo al menos una ficha en mi casa, los 6 valen como 6 es. A la hora de moverte no puedes atravesar barreras ni tuyas ni de otro jugador. Así que si en este ejemplo tiro un 4, no me podría mover. Si cuando me muevo alcanzo una casilla no segura, es decir, sin círculo, en la que hay la ficha de otro jugador, inmediatamente mato a ese jugador y elijo una de mis fichas, la que yo quiera, con la que contarme 20. En una casilla segura puede haber dos fichas de diferentes jugadores sin comerse porque son seguras. Pero las fichas de distintos jugadores no forman barrera. Estas casillas sí se pueden atravesar. Si cuando muevo una ficha llego a la entrada de mi pasillo, en lugar de seguir avanzando, subo por mi pasillo. El objetivo del juego es llevar a esta zona tus 4 fichas. Ahora bien, para poder meter una ficha de tu pasillo en tu casilla de meta, tendrás que sacar el número exacto. En este ejemplo necesito un 3, he sacado un 4, esta ficha no la puedo mover. Si por ejemplo ahora saco un 3, ahora sí puedo mover esta, esta, esta o si quiero meter esta. Cada vez que meta una ficha en mi casilla de meta, con cualquier otra de mis fichas puedo mover 10 espacios. Por supuesto, sí, al contarme 20 porque he comido a alguien o al contarme 10 porque he llegado con una ficha a la meta, eso produce que me vuelva a comer a alguien o que entre en la meta, me volveré a contar de nuevo los puntos. Y por supuesto, al contarme 10 o 20, no puedo nunca atravesar barreras, ya sean mías o de otro jugador. Si a la hora de sacar una ficha de mi casa, en mi casilla de inicio ya hay dos fichas y hay alguna de otro jugador, saco mi ficha y mato la ficha de ese jugador. Y por supuesto, como a sacar y matado, me puedo contar 20 como hemos visto. Y por último, cuando saco un 6 en el dado, después de mi movimiento, tengo un nuevo turno, es decir, me vuelve a tocar a mí, vuelvo a lanzar y vuelvo a mover. Ahora bien, si saco 3 6 seguidos, la tercera vez que saco un 6, mataré la ficha con la que he movido en el segundo 6. Pero es importante, si la última con la que he movido está en mi pasillo, aunque vuelva a sacar un tercer 6, esa no se muere. Porque una vez que una ficha está en el pasillo, ya no puede salir del pasillo de ninguna manera. Y así los jugadores iremos jugando hasta que uno de los jugadores consiga tener sus 4 fichas dentro de su meta, momento en el que gana la partida. Variantes que nos podemos encontrar en el parchís. La más importante, por supuesto, es la de jugar con dos dados. Cuando sacas un 5, ya sea en la suma de dos dados o en uno de los dados, estás obligado a sacar. Cuando jugamos con dos dados, para abrir barrera tenemos que sacar un doble. En este caso no estaría obligada a abrir barrera, simplemente con este movería 5, con este movería 7, porque ya tengo todas las fichas fuera de mi casa. En este otro ejemplo sí estaría obligada a abrir barrera. Y cada vez que saco un doble me vuelve a tocar. No me vuelve a tocar si saco un 6, no. Me vuelve a tocar cuando saco un doble. Otra variante es la del rebote. Si jugamos con rebote significa que en el pasillo podemos rebotar. Por ejemplo, he sacado un 5, 1, 2, 3, 4, 5. El parchís tiene otras variantes, pero estas son las más comunes. Además, también el parchís se puede jugar por equipos, es decir, por parejas. Los jugadores que formen parejas se sentarán enfrentados. Las reglas son exactamente las mismas. Incluso se pueden comer entre ellos si les viene bien, porque también se van a contar 20. Y ganará la partida la pareja que consiga meter todas sus fechas en la meta. Y nada más, esto es el parchís. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo. Adiós. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. Adiós.